La vida me reconfortó una tal de cualquiera de esas épocas consecuentes y tocó a mi fuerza una viril, literal. No creo que en el mundo existiera algo parecido a la sensación que sentí cuando abrí la puerta del Parlamento 4 del edificio de 21 y apareció ante mí aquella mujer. Ni Shakespeare, ni López de Vega habrían podido describir esa canción. Por lo tanto, yo tampoco. Y como no creo saludable desde el punto de vista literario, adornar con adjetivo lo que vale por sí mismo, no voy a gastar tiempo en esta empresa. Lili, Lili, Lili rentaría. Dios mío, ¿qué era aquello? Porque a mí, en mi propia casa, mi vida había trocado el rumbo y a partir de ese momento me convertiría en el primarión de Lili hasta muchos años después. Como Dios existe y no le tenga la menor duda, Lili se enamoró de mí y yo estaba convencido que me había vuelto millonario. Cuando tocaba a sus manos, cuando la abrazaba, cuando la abrazaba, se me escapaba la vida. Me convertía en un morapo. Yo no sabía que hacer para tenerla dentro de mí. Quería ser un canguro. Y que de alguna manera yo como que me volviera Lili. Era algo enfermo. Como todos los primeros amores de todos los idiotas en sus primeros amores. Para mí, Lili era una diosa. Y cuando más tocaba sus manos, porque de ahí en adelante era irrespetarla. Bueno, al menos eso decía mi abuela, ¿no? A las mujeres se le respeta, ¿no? ¿Cuánto lloré? ¿Cuánto lloré por ir y retería? Sólo mi grabadora Itachi supo cuánto yo lloré por ir y retería. Y una perra que tenía bellísima, Mayanka, la joven de campeonato, que me miraba a maternal. Me decía, no puedo hacer nada. Lili, Lili no es una diosa. Todo lo contrario. Quiere que la gente en el paraíso y la hagan tocar tierra firme, entre otras cosas. Y tú no eres más que un pobre idiota que no haces más que pagar del cine. Tu piel es miel. Tu mirada sigue siendo un océano. Y sé de buena tinta que has roto el corazón de algunos semidioses. ¿Cómo habéis sentido hoy? Bueno, no sé. Yo pienso que todos son mitos. Sí, mitos. Pertenecemos a la leyenda urbana, ¿no? Entonces, yo realmente no tengo conocimiento de haber roto ningún corazón. De ningún semidios. Pero bueno, si quieren creer eso, yo no lo voy a mirar. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Nadie te confesó que se murió por ti? Sí, pero yo no estoy segura que eso sea real. ¿No estás convencida? Yo creo que al final las personas se inventan cosas para ser felices. ¿Cómo recuerdas tú hoy tu primera relación amorosa? La memoria que yo tengo realmente de lo que significa la primera vez en mi vida, para mí particularmente, tuvo más que ver con el alma que con cualquier otra cosa. La recuerdo como algo ingénuo, tierno, como algo donde yo contaba las horas para verte llegar. ¿Para verte llegar? Sí, para verte llegar a ti. Pero tú, como te cogiste el amor para ti solo. Ah, ¿estás hablando de mí? Sí. Y te lo agarraste para ti solito. Tú eras el que más amabas, tú eras el que más querías. Ah, ¿estás hablando de mí? Pero yo no, yo me ponía muy nerviosa cuando te veía. Sí. Cuando tú me dabas tu mano, en ese momento en que tú me dabas tu mano, a mí se me unía el cielo y la tierra y se me pegaban así. Y yo no sabía qué iba a ser. Y me ponía muy nerviosa. Y adoraba la idea, y nunca te lo confesaba. Adoraba la idea que me besara, pero no lo hacías. ¿La idea de qué? Y me besara. De que yo te besara. Pero nunca lo hiciste. Porque, ¿cómo lo hiciste yo? Bueno, no sé. O lo hiciste, pero lo hiciste de manera muy discreta. Sí, porque... Entonces era, todo era más intelectual. Empezaba toda una serie de conversaciones y discusiones. Yo recuerdo una palabra tuya, siempre tú recorrías eso, que me molestaba mucho, ¿no? ¿Cuál? Consecuente. Que tú me decías, tú no eres consecuente. No. Y yo decía, ¿qué querrás decir consecuente, no? Y entonces, yo le preguntaba a mi padre, ella me habla de consecuente, que yo no soy consecuente. No. Cuando yo te pedía consecuencias, te pedía, tú me decías que me amabas. Tú me decías que tú morías por mí, que tú no podías vivir sin mí, ¿correcto? Que nuestra relación, que yo era a todo lujo para ti, pero... A todo lujo que te quedas muerto. A todo lujo que te quedas muerto. Y yo me quedaba esperando siempre porque eso trascendiera la palabra. ¿Será que había... A eso es lo que yo quería, una consecuencia, una timidez, un miedo, un algo. Algo como de idiotez, quizás. No, 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 idiota tú nunca. No llegaba a usted. No, no, no te hagas ahora. Ok. No. En fin, tú guardas hoy en ti, fíjate bien, la impronta, el desenfado de tu juventud. Esa manera de entregarte está todavía en tu mente hoy. No está en mi mente. ¿Pasó? No. A mí no me ha pasado. Es mi naturaleza. Una cosa es la mente y otra cosa es la naturaleza. Explícame eso. Yo estoy convencida que hay... Que cada ser humano en este planeta viene con algo especial, con algo que es genuino. Ok. Con algo que yo lo imagino como en un estuchito bien guardado, una cajita muy preciada. Y allí en eso vienen valores, energía, vienen condiciones humanas. Bueno, pues para mí, esa impronta es muy natural. No es algo aprendido, no es algo que alguien me dijo que yo tenía que hacer, no es algo leído en un libro. Es natural. Siempre tengo esa, como decir, creo en el amor. Yo creo que el amor es lo único que nos va a salvar a todos de muchas cosas. Y el amor, no necesariamente con eso hay que expresarlo de manera absoluta y total. Basta con sentirlo y respirarlo. Y hoy lo que conservo es eso en mi interior. En tu interior. Para mí. Porque la posibilidad de una proyección pasional dentro de un vehículo, eso sería como casi imposible. ¿En cuál vehículo? En cualquier vehículo. ¿Cuál vehículo, Albertico? No entendí. Imagínate que de pronto sientas unos deseos tremendos sexuales de hacer el amor y que eso suceda. Yo estoy hablando del amor, Albertico, no de hacer, no del sexo. A ver, a ver. Yo no creo que... ¿No crees que tiene nada que ver una cosa en la otra? Yo no creo. Yo puedo, puedes hacer el sexo y puedes hacer sexo con amor, que sería lo ideal. Dentro del auto. Pero sea, no, dentro del auto ya no me interesa. No, porque es incómodo. Bastante. Es como las escenas de amor en las duchas, ¿no? Todo el mundo se roba y se cae. Pero sexo, el amor, el amor, yo estoy refiriéndome al amor. Al amor. Al amor, al que tú te cogiste y va a ti solo. Ah, pero vas a caer otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Tú te lo vas a dar. Es que además se lo haces, que todavía lo estás haciendo. Yo, que me cojo el amor para mí, yo soy un romántico. Sí, claro. Entonces, ¿tú crees que los demás no te aman a ti? No. No es que no me aman. Que no te amen con la profundidad, con que tú te das y te entregas. Y eso no es verdad, porque tú no sabes recibir. A ver, el problema es que el programa, soy yo el que pregunta, y me estás volteando esto, en cualquier momento me voy a tener que irte aquí. No, o te sientas aquí. O me siento yo, vaya. Ya. ¿Fue un recurso tu belleza o no fue un recurso tu belleza? No. ¿Me niego a creer eso, Mili? Me niego yo a creerlo. Me niego yo. Yo creo que ha sido un hándicap mi belleza. Absolutamente. Yo tengo muchas más cosas que decir. Yo tengo muchas más cosas. Siempre he querido, además, ser valorada por mi talento, por mi trabajo, por mi manera de pensar y de ser, que por la apariencia física. Por lo tanto, la apariencia física siempre para mí ha sido un hándicap. Lo siento por los que no le pasan así, por aquellos seres humanos, aquellas personas que lo explotan, que explotan su belleza. A mí no me interesa. Yo, de hecho, me siento rarísima. Estaba ahorita conversando y me veo como una tercera persona. Cuando dicen, Lili, qué linda es Lili, ay, qué bella es Lili. Yo me quedo así, como diciendo, ¿de quién están hablando? De mí es otro. Hay una realidad que ocurre fuera con uno, pero como la experimento yo, es completamente otra realidad. Yo creo en la belleza. Yo amo la belleza. Yo me esfuerzo por mi belleza interior, por conservar eso. Pero creo que afuera te encasillan por eso. Te juzgan únicamente por eso o te odian porque hay gente que te des... Ok, pero igual estás por encima, voy a hablarte de manera mucho más sencilla. Ok. Cuando te miras al espejo, sabes que estás por encima de la media, ¿no verás? Ahora. ¿Ahora? No. Yo veo fotos ahora. Todavía. Veo fotos de esa época y veo fotos y digo, ay, qué bonita yo era. Todavía no me veas. No, yo no me veo así. ¿Eh? No, linda veo a mi hija yo. Ok. ¿Todavía no entiendes que eres bonito todavía? Por dentro. Más. ¿Por dentro? Sí. Ok. Perfecto. A ver, tú vienes de... Tú eres complicada, Lili. Siempre. Siempre ha sido muy complicada. Pero el nuevo, sobre el nuevo. Siempre ha sido una persona... No me gusta. Mucha lectura. No son muchas, es una sola. Yo no soy responsable de cómo tú interpretas lo que yo digo. Ok. Yo lo único que te puedo decir a ti, que en este momento de mi vida, la belleza que a mí me interesa, no es esa. Es la que está adentro. Claro. Y mucho más ahora. Y para después, para un poquito más después todavía. Porque si no, estaría yo así, mira. Pero disfrutaste. Así, conservando la calle a Lili. ¡Qué horror! Pero ok, pero ok. No, no, yo entiendo. Los rostros tienen que decir cosas, los ojos tienen que decir cosas. Cuando la gente se cambia... Pero gracias, gracias por decirme linda. Eres muy linda. Gracias. Toda la vida has sido una mujer muy linda. Y yo te digo... No eres... Estás siendo totalmente sincera. No disfrutaste esa belleza en algún momento. No. De que te halagaran, de que te dijeran. Yo recuerdo linda enamorada de ti, pero con locura. ¿Con locura de qué? Pues enamorada de qué, si no me conocíamos. Enamorada de una cosa física únicamente. Es como cuando tú ves una panetela muy llena, adornadita y muy bonita, y todo el mundo además se la quiere comer. Sí. Ah, bueno, no, a mí no me gustaba hacer esa panetela. Vamos, que no me gustaba. Que me sentía mal, que no me gustó nunca, que me asediaran, que no me gustó. Que no lo disfruté. Y el comportamiento final era eso. Y no viví, nunca he vivido de eso. Si yo hubiera vivido de eso, advertir, yo no estaría pasando los trabajos que yo paso. ¿Eh? Porque yo no puedo contar la cantidad de gente que vive de eso. No, yo sé. Ah, yo nunca he vivido de eso. Yo no lo creí. Sí, si me lo hubiera creído. Fíjate que no es complicado, es muy sencillo. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de encontrarme gente extraordinaria como el maestro Roberto Blanco, que me dio la oportunidad de decir, vamos a usar ahora lo que todo el mundo quiere y dice y admira, y vamos a ponerlo en su lugar. ¿Y qué me ofreció? La posibilidad de crecer como actriz, de crecer como ser humano. Y solamente eso se me ofreció. ¿Por qué? Porque yo perseguí, pedí y desee que se me valorara, no por la vez, porque es un mándico. Ay, ella es muy bonita, pero no es tan buena actriz como su mamá. Ay, ella es muy bonita. En este personaje no pega. Ay, ella es muy bonita. Tú eres una persona que viene de una familia de actores emblemáticos, icónicos, me atrevería a decir yo. Al menos yo lo valoré así. Yo, yo, Alberto Puyol, creo que me introdujo en el mundo de la actuación por tu familia, por ti, de alguna manera. Pero si tú vienes también de una familia de artistas. Sí, pero mi familia de artistas tiene más que ver con la música. Y en el caso tuyo, yo descubrí realmente qué cosa era la actuación. Cuando empecé a hablar con Lilian Yerena, tú sabes, sobre teatro, me enseñaba fotografías, me enseñaba cosas. Se sentaba en aquel sillón tan bonito que tenía. Y descubrí un día a Pedro Rentería, que no lo conocía, había una foto, recuerdo una foto muy linda, de Lilian y Pedro, en una escena muy importante, que no sé ahora si era Doña Rosita. ¿Era Doña Rosita? Exactamente. Gracias a esa obra de teatro, estoy yo aquí. Sí, sí, tú. Porque ellos dos se conocieron. Para esa obra la dirigió Roberto, Roberto Blanco, y ellos se conocieron. Una pareja bellísima. Ellos se llamaron, pero hacías. Bellísima, bellísima pareja. Yo siento que va en ti un poco más, Pedro, que Lilian, a veces. ¿Es así? Sí, a veces sí, otras veces. Más en la intimidad soy mi mamá. Sí. Mucho más, en sentido general, sí, mi papá. De mi padre, la risa. ¿No? Esa risa, esa cosa de hacer, de producir. Sí. De enseñar. O sea, Mami fue un hombre como más aterrizado. Al mismo tiempo que soñador, poeta, actor. Y Mami no, Mami siempre vivió en ese universo único de ella. Impresionado cuando conocí a tu padre, ¿ok? Viví en Fontana y fuimos a comer a su casa en una ocasión, que nos invitó a cocinar muy bien. Y nos invitó ahí. Y me empezó a hablar de Jim Dean, el actor norteamericano. Y empezó a hacer y a explicarme cómo era Jim Dean. Y él había vivido en los Estados Unidos ya. Y Pedro, para mí fue la persona que me convocó y despertó en mí la necesidad de actuar. Es cierto que esa película que tú filmaste, Tiempo de Amar, que cuando salió aquella película de Pineda, no es cierto. Hay una escena tremenda en esa película, una escena de amor, de encuentro entre Roberto, ¿no? Roberto, Rodolfo. Roberto. Roberto Beltrán. Y tu personaje, una escena de amor, que en el mundo del cine, no sé si tú lo sabes, pero se comentó que la escena era real, que había sido cierto. Yo sé que es muy difícil que esto suceda, pero yo quiero tener esta respuesta de ti. ¿Fue cierto que fue una escena real? ¿Se sintieron ustedes? Yo no quiero desilusionar a las personas que se hicieron esa idea. Ok. No me gustan las desilusiones, y menos provocarlas. Claro. Pero realmente es absurdo pensarlo. Eso tenía que ver profundamente con un personaje. ¿Con un...? Había una verdad artística. Claro. Pero no en la vida real, concreta, ni nada que ver. Eso no se hizo de verdad imposible. Empezando porque nos metieron a los dos en bañaderas con hielo de agua y hielo. Ah, ¿eh? Hielo. Hielo para la... ¿Y para qué? Para que la piel no estuviera a la hora de ser fotografiada, estuviera sin ningún rojo, sin ningún colorado, sin ninguna cosa. Y no. Permitimos hacer escena congelados. Yo he visto ejercicios grotovskianos de actuación. He visto cosas muy complejas, pero meterte en una bañadera y hielo. A Enrique se le ocurrió con un ventilador que entraran muchas hojas. Ok, sí, recuerdo, recuerdo las hojas. Él no se metió en la bañadera, Enrique, ¿no? En ningún momento. También se metió Enrique en la bañadera. Dime, dime, háblame claro. Porque estamos en un momento... ¿Qué ocurrió cada cosa? Sí, porque me estás hablando de una bañadera llena de hielo. Te llegó para la piel. Y de pronto te digo, pero Enrique Pineda Barnet también se metió en la bañadera. Y me dicen, no, hombre, ¿por qué te quedas así? No me quedo porque nunca se me hubiera ocurrido pensar. Enrique Pineda Barnet y el rodón... ¡No! ¡No cabíamos! Cabían en la bañadera, me parece. ¿No? Y además llena de hielo, seriamente. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Entonces, bueno, el caso es que no, la escena no fue real. No fue real. Para nada, por eso me estoy poniendo con pequeños detalles para que entiendan que nunca fue real. No, no, porque... Había una verdad. La gente siempre decía... Sí, sí, claro, los actores sabemos los puntos donde puedes proyectar verdad y cómo hacerlo. Y la escena es muy erótica, muy bonita. Con música de Leo Brown, bueno. Además. Preciosa música. Sí, yo recuerdo la música perfectamente. Voy a hacerte una pregunta ahora que ha sido muy cuestionada por el equipo de la Oción. Mira tú, no estaban como muy de acuerdo en que yo te hiciera esta pregunta. Si alguien te dijera hoy a ti, aquí ahora, en el 2019, con lágrimas en los ojos, fíjate bien, que se muere de amor por ti, fíjate bien, lágrimas en los ojos, que se muere de amor por ti, lo acusarías de intenso. ¿Pensarías que está loco? ¿Te fatigaría de alguna manera esa situación? Oye, María, no es 11 para que lo encerraran y se le van por acoso sexual. Ninguna, ninguna de esas cosas. Pueden haber cosas un poquito más compasivas. ¿Sí? Sí. Le secaría las lágrimas. Wow. Por ejemplo. Dudaría de esa confesión. Me gustaría ver en qué sentido el amor, cómo es que viene el amor. A veces hay gente que viene con mucho amor, mucho amor, y te lo pone así arriba y te hace un botón y te aplata. Y te aplata. Yo no quiero eso. Sería conmovedor de todas maneras, no obstante, es lindo ver que alguien le dice a otra persona, oye, ¿sabes qué? Esto me pasa. Eso es bonito. Yo creo que sí. Pero malo es sincero. Puedes ser sincero. Eso es correcto. Y vería qué pasa con eso, porque eso no, 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 tampoco es que se escuche todos los días. Eso ya no se escucha mucho. Eso ya no te lo hay. Eso no existe, ¿no? Por eso te digo que la posibilidad de llamar a las 9 y 11 existe. ¿Tú crees que todo tiene un matriz más triste o lleva la vida un poco más alegría? Yo antes creía profundamente en la belleza absoluta, total y en la armonía. Era de una ingenuidad, pero insoportable. Me pasaba la vida así. Hoy en día, creo, y eso me provocó mucho dolor con los años, ¿no? Yo casi que tengo que llamar a las 9 y 11, pero por mí. El caso es que después he ido, me fui al otro extremo, de verlo todo horrible, todo feo, las malas acciones, las malas caras, las malas... Y ahora... Sabes que las actrices, los actores, en definitiva, esta disciplina a veces se divide entre las personas que manejan perfectamente la técnica y la gente que acude más a los instintos. Pero realmente hay muchos actores que son muy técnicos y otros que son de intuición absoluta. ¿En cuál de las dos partes te sientes? Las dos. ¿Te gustan? Cuando me enfrento a algún proceso creativo, las primeras intuiciones, esas primeras cositas que me pasan desde un inicio, para mí son vitales. Las apunto como si fuera en un diario. Pero después empiezo y soy insoportable con las palabras. Empiezo a estudiar el texto ahora, a ver qué es lo que estoy diciendo. Empiezo a cambiar palabras de un lado para otro. Ya intelectualmente me pasa un poquito, un poquito bastante lo mismo que me pasa con mi madre y mi padre. O sea, tengo como esos dos ríos confluyendo, ¿no? Muy bien. Esa parte intelectual profundamente complicada de mi madre y al mismo tiempo esa espontaneidad de mi padre, ese sentir eso, creativamente a mí me marcó, obviamente. Entonces sigo, ese es mi proceso. Son las dos. Hay personajes que me llevan más por el camino de la intuición, hay personajes que me llevan más por el camino del estudio. Hablando de personajes, si creo que acá de pronto, o ya ha pasado un poco el tiempo, o de pronto no ha habido el conocimiento absoluto de aquella interpretación maravillosa que hiciste de Mariana Pineda con Roberto Blanco, ¿no? Ahora, evidentemente creo que es uno de tus personajes más importantes. Malogrado, sí. ¿Cierto? Si, por algún motivo, no hubieras podido hacer ese personaje, o hubieras tenido que ceder el personaje por alguna situación, ¿a qué actriz se lo habrías entregado? A ninguna. ¿Cómo que a ninguna? A nadie. Nadie lo podía hacer si no eras tú. No, 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 no. Actriz. ¿A qué actriz? No, 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 espérate. A ver, quizás no me explique. A ver, las palabras son importantes. No me explique. ¿A qué actriz se lo hubiera entregado a nadie? Para que lo hiciera. No, 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 yo, entregar ese personaje, no, yo no era quien, yo tenía todo lo contrario, yo tenía que, tú sabes, atesorarla, ¿cómo se la voy a entregar así como hacía alguien? No, 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 imagínate que hay una situación. Pero, ah, en una situación donde yo. Es el caso donde tú, por algún motivo, no pudieras interpretar el personaje, ¿ok? ¿Con esa dificultad? Sí, claro, de luego, mira, te tienes que ir de pronto por un contrato, un compromiso a otro país a grabar una película, a hacer algo que no tiene, que interrumpe esa interpretación. ¿A qué actriz, a qué actriz tú le habrías depositado esa responsabilidad de ese personaje? Si te lo hubieras pedido, claro está. Bueno, mira, hay una actriz que yo no puedo evitar pensar en ella por una simple razón, porque la adoro como amiga, porque la quiero muchísimo como ser humano, y porque además yo fui la que la impuguié para que actuara. Yo le dije, tú tienes que actuar, tú tienes que actuar, tú no puedes ser lo que tú quieres ser, que era algo así como un cianóloga, una historia rarísima, como un auto. Mabel Roach. Mabel. Es, por supuesto, es una actriz que, tú sabes que además a mí me gusta promover actrices en ese momento, yo creía que va a ser una situación, con mucho cuidado, pero se lo hubiera dado. Hay una actriz que a mí me fascina, que es Broceria. Broceria, una actriz de culto. De mi generación, hablando de generación. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Eres parte de una generación de actrices o te ves como lirí, lintería y ya? Bueno, yo me considero en principio parte de una generación, porque es inevitable, en los primeros años de la carrera que tuvimos, de toda... éramos un grupo de personas que estudiábamos juntos, que hicimos y compartíamos nuestra creatividad, nuestros puntos de vista, nuestras ideas estéticas, todo eso estaba ahí, en ese grupo. Después, el grupo, cada cual agarró su camino, por así decir, y ya ese ir caminando hacia otros lados, pues nos separó, nos separó de esa primera generación, yo me voy del país, pasaron una serie de cosas entre ellos. Y ya empieza uno a entender que uno, aunque es parte de esa generación, uno va encontrando, pues, el yo, el yo, esa cosa, un poco más lirí, lintería. Y en la medida en que los tiempos han ido corriendo y han pasado, y han pasado unos cuantos, cada día voy más a lirí, lintería, cada día el viaje es más interno, cada día el viaje creativo. Es más mío, casi soledad. Ahora, lo lindo que tiene en ese proceso es que, por ejemplo, momentos como este. Yo te veo, cada vez que yo te veo, cada vez que estamos juntos, a mí me viene todo ese tiempo. Espera, te pido, porque tienes que explicarme eso otra vez, porque tú eres un poco, eres un poco brexiana. Utilizas mucho el rompimiento y me sacas de mi frecuencia a la hora de hacerte la entrevista. Cada vez que, si tú me dices a mí, cada vez que yo te veo, me viene todo eso así, yo me emociono, Lili. Ven, una vez más, el problemita tuyo. Entrégate, recibe. Pero yo quiero recibir. No, tú estás acostumbrado a dar nada más. Recibe lo que te estoy diciendo y emocionate. Y vamos a respirar juntos. Es un hecho. Cada vez que yo me encuentro contigo, yo recuerdo, me siento parte de una generación. Recuerdo mis orígenes como actriz, mi época, mi tiempo, mis mejores momentos como actriz. Y entonces me siento parte de una generación. Porque es inevitable, porque tuvimos muchas experiencias juntos de todo tipo. Incluso fundamos juntos realidades que en aquel momento nunca imaginamos que iban a trascender como trascendió. Te pregunto. ¿Alguna vez imaginamos que iba a pasar todo lo que después pasó con todo aquello que hicimos de manera así, bella, natural? Entonces somos allí, somos parte de una generación de actores que es privilegiada. Yo lo considero así. Yo también veo eso. Que uno extraña. Pero después nos nos ha quedado más remedio que la soledad. La soledad creativa. Ese tema bellísimo, el breve paso en el que no estás. ¿Por qué todo el mundo dice que te lo siento a ti? Realmente no sé. Y te voy a explicar por qué. Yo no creo, yo no me atrevo a decir que no me lo hicieron a mí y no me atrevo a decir que me lo hicieron a mí. Su autor nunca lo ha confesado. No lo ha dicho. No lo ha dicho. ¿Quién soy yo para decir que eso me lo hizo a mí? Yo creo que eso me lo hizo a mí y se lo ha hecho a otras personas. Yo no he dicho que... ¿Dónde dicen que dicen? No, no, no. A ver, a ver. Yo no he dicho que tú dices que trascendió a ti. No. Yo nunca he dicho eso. La gente dice que el breve paso en el que no estás, te lo dedicaron a ti. Ojalá. Porque a quién no le encantaría ser la musa de un tema como ese. A veces te vuelves como incontrolable. No tengo por nada con este. Soy muy desesperado. Sabes muy con esto. Sí, no sé. Siempre estoy desesperado. Soy muy desesperado. Pero mira... Los valores estéticos. Los valores estéticos, Lili, cambian constantemente. Tú lo sabes. Los valores de la sociedad, los valores morales. Pero bueno, en el caso que nos atañe a nosotros, que tienen que ver tanto con el resultado estético, con la manera de hacer las cosas. Ahora, con esta época de la digitalización y los nuevos directores, las más formas de ver las cosas. Todo se ha reducido increíblemente. Hay muchas más facilidades a veces. Pero nosotros venimos de una época donde el cine ya podemos decir que se hacía un poco de otra manera. Las propuestas, por ejemplo, de los directores de fotografía ahora a veces son mucho más dinámicas. Pero veo que la gente ahora es mucho más rápida. Trata de centrar su estética en otra cosa. Es como más técnica. Algo así. ¿Con cuál de las dos etapas tú te quedas? A mí me gusta muchísimo la propuesta de las nuevas maneras técnicas de enfrentar la creatividad, las artes. Me gusta, me gusta. Creo que hay que montarse en eso y hay que evolucionar con ello. Y hay propuestas extraordinarias y hay modos ahora de, por ejemplo, historias, guiones, modos de contar las historias, sobre todo, mucho más novedosas. Me encanta eso. Y me gusta el mundo de la tecnología, la interrelación, todo eso me gusta. Pero yo no quiero negar las raíces. O sea, las raíces, en este caso, los maestros, ¿no? Esa verdad de todo lo que hemos, lo que la humanidad de alguna manera ha conseguido. Entonces, yo me veo así, ¿no? En esa vorágine hacia adelante, pero siempre guardando y haciendo referencia a lo que tiene siglos y existe desde que el mundo es mundo. Y las técnicas incluso de actorales y las técnicas estéticas, todo, todo, todo. Hay una escuela maravillosa que es la escuela del Renacimiento. Tú no, ¿cómo tú vas a tirar eso? Eso no es que tú no puedes decir. La escuela es rusa. No puede prescindir. O sea, ¿cómo conocimos la escuela rusa? Tú vas a negar la escuela rusa. No, no, si es que incluso acá en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, por lo tanto, conservando interiormente esas raíces. Entonces, me gusta experimentar, evolucionar, me gusta, me gusta, me gusta el desarrollo. Una piedra a la iglesia. ¿Cómo es? Y para eso, me voy a dar el luz, fíjate tú, de decirle a tu niña maravillosa, Mariana, que me acompañe aquí un segundo. ¿De verdad? Que ella está aquí conmigo ahora, porque entre los dos, vamos a tratar de hacerte esta pregunta. ¿A mí? A ti. ¿Me parece? Venga. Mariana, por favor. Aquí tengo a Mariana. Voy a cerrar esto con una pregunta. Yo no sé hasta qué punto la gente nos aceptaría con nuestra verdad. ¿En qué punto llegará esa ruptura y ese abrir la puerta y poder decirle a la gente o proyectarte ante la gente como realmente tú eres y no como la imagen que quiere la gente que tú seas? Entonces, ahora volvemos al inicio, por eso yo me niego a aceptar que los demás digan que yo soy esto y no lo que realmente soy. Mira, yo creo que al final lo más importante es ser uno, dado todo lo que se ha vivido hasta ahora. La confesión, creo que el otro día estábamos hablando. A mí cada día más me interesa en el arte la posibilidad de confesarme escénicamente. O sea, usarme yo para, como medio, para poder expresar un montón de cosas, usar mi vida, usar de alguna manera todo lo que tenga que ver con la historia que hemos vivido, con la manera en que pensamos, con lo que queremos, para poder con ello crear. Si nosotros todo el tiempo estamos creando, pues nos estamos salvando. De más hasta decirte que estoy feliz de que Mariana esté aquí, que me siento honrado con este tiempo que me ha regalado. Yo no podría hacer el primer programa de esta historia si no fuera conmigo. Donde quiera que yo esté, mientras esté en este mundo, voy a llamar a Lili Rentería y le voy a decir, ven que voy a hacer un programa. Y va a estar, ok. Así será. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Y bueno, nada, como que nos estamos despidiendo y tomando nuestro camino cada uno. Damos un beso. Pensaste que era contigo. ¡Ah! Contigo. Contigo. Hoy. 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 Hoy.